Puse el despertador a las seis y media. Ay, ¿por qué tan temprano? Iré a hacer un poco de ejercicio y a nadar. ¿Me acompañas? Ay, me gustaría, pero voy a ir a la casa por mi lab. Frankie, estuve pensando que quiero trabajar. ¿Qué te parece? Me parece bien. Sí, aquí te vas a aburrir. Y lo más importante, ocupando tu tiempo te vas a realizar como persona. ¿Entonces te gusta mi edad? Sí. ¿Y tienes algo en mente? Sí. Bueno, por si no lo sabías, yo era modelo en Metaimagen. Así que, pues, no sé, pensé llevar mi book de fotos a las agencias. Estoy seguro que todos se van a pelear por contratar una modelo tan linda y carismática como tú. Así que cuentas con todo mi apoyo. ¿Sabes qué? Trabajando los dos vamos a vivir mucho más desahogados. Estoy segura que hasta nos podemos comprar un coche. Niki, tu dinero lo podrás ocupar en lo que tú quieras, pero los gastos de la casa los cubro yo. Está bien, Guzmancito, tú mandas. ¿Qué pasó, papá? ¿Tuviste algún mal sueño? No, no, pero ya es tarde y me tengo que ir a mi casa. No, 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 no. Te pido que lo reconsidieras. Quédate conmigo esta noche. Por favor. No, 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 sí. Sí, sí. Mi corazón de pronto empieza a latir Santino, aquí están los documentos y las fotos que me pediste Gracias, Fethi Mañana mismo empiezo a hacer los trámites de la iglesia y del registro civil Me parece un sueño que nos vayamos a casar No es un sueño, vida mía Sino la más hermosa realidad Nos amamos y muy pronto vamos a ser marido y mujer Adriana, perdón, en tu casa no hay nadie Y yo estoy solo aquí para ti Ay, 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 no, 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 Joan, no No, es mejor que me vaya Sí, mejor ya me voy Y si te prometo prepararte mañana el mejor desayuno que has probado en tu vida No, ay, ya, es que eso es precisamente lo que no quiero No ¿No confías en mis habilidades culinarias? Lo que no quiero es acostumbrarme a amanecer contigo No Lo mejor es que sigamos como lo decidimos Cada quien en su casa Y disfrutamos plenamente de nuestros encuentros Sí Así va a ser más difícil que se rompa el encanto Y no puedo en ningún momento estar sin ti La noche sabe que estoy Loco por ti Victoria ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo Candelaria? Me dijo Que efectivamente Que había existido una relación entre ellos Pero que Que fue muy breve Pero ¿Cómo se conocieron? Pues ella trabajaba de enfermera en el hospital de Santa Rita Tu padre sufrió una caída Y a ella le tocó atenderlo Así se dio la relación Pero como te repito Ella me dijo que Que duró muy poco Entonces no fue ella La mujer que acompañó a mi papá En aquel viaje ¿Sabes bien por qué fui a verla? De pronto me asaltó una duda Llegué a pensar que tu padre Era también el padre de Cristina No, ni lo digas Nada más de pensarlo Se me hiela la sangre Es que son demasiadas coincidencias Por eso fue mejor que fuera a hablar con ella Por lo menos ya podemos descartar esa posibilidad ¡Qué alivio, José Ángel! Si Cristina y yo fuéramos hermanas Sería fatal Si Cristina y tú Fueron hermanas Tú y yo Jamás podríamos estar juntos No me vas a saltar tanto, ¿eh? Mira Mira Mamá Mira un valor Mira Mamá Mamá ¡Cachorro! ¡Papá! ¿Qué no? ¿Te habías ido al cielo? Sí Pero me dieron permiso de venir a despedirme de ti ¡Qué grande estás! Prométeme Que vas a cuidar mucho a tu mamá Sí, te lo prometo Y que te vas a portar muy bien con tus abuelos Y con Santino Roca Él es un buen hombre que quiere a tu mami Y será Como un padre para ti O sea que Voy a tener un Papá en el cielo Y otro aquí Pues sí Los dos Te vamos a cuidar Y te vamos a querer Siempre Siempre, mi hijo Siempre Para decirte algo en favor de mi suegra Quiero que sepas que ella es una mujer de valores muy firmes Sí, tuvo una relación con tu padre Pero en cuanto se enteró de que tenía una familia Y que estaba casado Sin despedirse siquiera Se alejó de ahí Entonces él engañó Haciéndola creer que él era un hombre libre ¿Cómo fue capaz de esa bajeza? Candelaria fue una víctima más de Aníbal Balvanera Como lo fuimos Adriana y yo Y ahora mi propia hija Porque cuando alguien se atreve a desafiarlo Él no se toca el corazón Yo no soy quien para juzgarlo Porque los padres Queremos lo mejor para nuestras hijas Y hasta podemos cometer errores Ahora sí No le voy a permitir que me llame Zángano Eso sí que no Mi amor, mi amor Ya sabes que mi padre Tiene la costumbre de medir a las personas por su dinero Yo voy a hacerte Todo lo feliz que pueda Y me voy a superar Pero si para entonces su opinión sobre mí no ha cambiado Te lo digo a ti Que no me va a interesar en lo más mínimo Te amo, José Ángel Te amo Y tú Eres mi vida entera Hermanita Es que Hermanita Adiós, ¿eh? Pasa, pasa Está abierto ¿Se puede ir? Señorita Adriana Adiós, Ángel Buenas noches Buenas noches Adiós Adiós Bueno, y cuéntame cómo te fue en tu cena A ver Me fue muy bien Muy bien Pero ahora cuéntame Qué era lo importante Que iba a decir esta noche Aníbal Balvanera Aún no se mire a lo que pasó No, ¿y ahora qué hizo? Llegó acompañado de Candelaria Corona Candelaria Sí, y con la noticia De que se va a casar con ella No ¿Cómo? ¿Con la abuela de Lili? Sí Próximo Próximo